Un bote de avistaje de ballenas navegó desde las costas de Ilan hacia el mar, frente a la isla Equation. Los pasajeros tuvieron la fortuna de observar un par de cachalotes jugueteando. Se veía perfectamente que era una madre con su cría. Los pasajeros pudieron disfrutar de esta experiencia única gracias a que la tripulación extendió la travesía para fortuna de los presentes. A lo lejos se veía una figura oscura. Pero a medida que se acercaban los turistas pudieron ver las destrezas de los cachalotes y no perdieron oportunidad de capturar rápidamente el inolvidable momento. Cabe destacar que este es un hecho inédito. La última vez que se pudo avistar a una madre y una cría de cachalote fue hace cinco años. Esta es una evidencia de que los esfuerzos realizados en la conservación de los mares de Taiwán ha dado resultados.